Los bloques de oposición no se ponen de acuerdo aún en cómo presentarán el juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Aunque el movimiento Creo encabezó la iniciativa anterior, hoy quieren que sea multibancadas y con varios interpelantes. Patricio Díaz nos cuenta que de a poco se descarta el que cada uno vaya por su lado en ese proceso. La oposición busca consolidar el juicio político en contra del vicepresidente de la República. Pero no quieren que haya colores ni nombres de tiendas políticas de por medio. Por eso, aunque el movimiento Creo inició la recolección de firmas, dicen que el pedido no tiene dueño. Una petición que no tiene padrinos ni propietarios. Ese pedido es de todos aquellos que en la oposición y probablemente en el oficialismo queremos un juicio político responsable. Y piensan lo mismo en la bancada de integración nacional BIN, donde está Pachacuti, Izquierda Democrática, entre otros. Ellos proponen que la solicitud del juicio político sea multipartidista, con interpelantes de cada uno de los bloques. Y no hacer un esfuerzo, digamos, cada cual por su lado, sino un esfuerzo colectivo. Es un momento histórico en el Ecuador. Y por esa razón, creo que sí es posible, sí podemos dentro del marco de la ley. Y creo, aunque dicen que tienen adelantado el documento para solicitar el juicio, analizan todavía cuándo lo presentarán al Consejo de Administración Legislativa CAL. Está prácticamente listo y ha sido puesto en consideración de los otros bloques que están respaldando la propuesta de juicio político. Y una vez que tengamos un acuerdo completo sobre el contenido y con las firmas necesarias, se hará la presentación. Por ahora, en Creo dicen que quieren también las firmas de Alianza País. Sus colegas de otras bancadas, en cambio, proponen esperar un poco más. Al menos hasta el próximo lunes, cuando se realizará la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente y otros 17 procesados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.